No te pido que te quieras Ni tampoco que te vayas Es que estoy tan confundida Porque verte no esperaba Es que estoy tan confundida Porque verte no esperaba Porque has vuelto me pregunto Si te has ido ya hace tanto Y en mi vida provocaste Tanta angustia y tanto llanto Y en mi vida provocaste Tanta angustia y tanto llanto Y pensar que nos amamos Y tuvimos nuestros sueños Una casa con rosales Y la dicha de tenernos Una casa con rosales Y la dicha de tenernos Hoy te veo tan callado Algo triste y muy cansado Que no quiero hacer preguntas Porque se me parte el alma Que no quiero hacer preguntas Porque se me parte el alma Hoy de aquello nada queda No es mi culpa yo diría Porque un día te marchaste Sin decirme vida mía Porque un día te marchaste Sin decirme vida mía Y pensar que nos amamos Y tuvimos nuestros sueños Una casa con rosales Y la dicha de tenernos Una casa con rosales Y la dicha de tenernos Ahí estábamos entonces Con el primer tema Hermosa samba Y la dicha de tenernos